Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidas a Historias con Jorgillo Te Cuenta. Y hoy día tenemos un nuevo invitado, bueno, invitada en esta vez, una hermosa dama, vocalista. La presentamos, aquí está María José. Bienvenida María José. Hola Jorgillo, muy buenas noches. Agradecida por la invitación y bueno, aquí a disposición. Bien, comenta a don María José, ¿quién es María José? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedican? Mi nombre es María José Cuella Arcosío, tengo 24 años, salí del Colegio San José. Actualmente estoy estudiando en Montero, en la Universidad Gabriel René Moreno, Finor, la carrera de Ciencias de la Educación con especialidad en Psicopedagogía. ¿Tu papá, quiénes son tus padres? ¿Cuántos hermanos tienes? Te cuento que actualmente vivo con mis padres, mi mamá se llama Dalsy, ella tiene sangre santa-roseña, mi papá es portacholeño, entonces yo tengo mitad y mitad, se puede decir, 50 y 50, pero yo nací en Santa Rosa del Sara. ¿Naciste en Santa Rosa? Sí. ¿Eres santa-roseña entonces nací? Santa-roseña y... Criada en Portachuelo. Criada en Portachuelo porque a los 6 años, justo cuando iba a entrar a Primero Básico, nos vinimos a vivir a Portachuelo, así que estoy viviendo en Portachuelo hace muchos años. Igual, de todas formas es sarense, ¿no? Así es. Perteneciente a la provincia de Sara, ¿no? Ajá. Bien, María José. Y tengo, me preguntaste los hermanos, tengo, somos tres hermanos. Tres hermanos. La mayor, que ya es casada, no vive con nosotros, yo soy la segunda, vivo todavía con mis padres y el tercero que tiene mañana justamente, el 12 de septiembre, es su cumpleaños, va a cumplir 17 años. Qué bien, va a haber cumpleaños en la familia entonces, ¿no? Sí. Tu mamá es doña Dalsy, ¿no, eh? Sí. Una señora que le gusta cocinar, me imagino que mañana va a preparar el banquete para el cumpleaños. Mi mamá, la verdad es que para mí lo es todo, mi papá también, pero más convivo con mi mamá porque ella se queda en casa. Ellos, actualmente, digamos, ¿no? Mi papá se dedica, es soldador. Mi mamá, claro que ha tenido trabajos, ¿no?, de cocinar, ¿no?, de cocinera, se puede decir, ¿no?, pero actualmente está en mi casa ella ejerciendo como ama de casa, se dice, ¿no? Claro. Entonces, para mí lo es todo porque ella es mi doctora, ella es mi electricista en la casa, o sea, y también cocina bastante rico, eh, da un servicio a la comunidad, también a la comunidad católica, está ahorita activa en dos grupos de la iglesia católica, eh, dando ese servicio, eh, de, el cocinar, ¿no? Entonces, este, para las personas que aquí aprovecho, para las, aprovecho, digamos, ¿no?, para promocionarla, para las personas que deseen algún servicio de parte de, de ella, digamos, ¿no?, vamos a estar a disposición. Yo también te comento que yo le ayudo a ella en ese aspecto de la cocina, a mí también me gusta cocinar. Entonces, este, bueno, eh, ya luego, eh, para las personas que deseen, vamos a dejar el número telefónico, este, mi mamá hace todo tipo de comida, chanchos rellenos, todo tipo de comida, lo que el cliente nos pida, digamos, ¿no? Eh, tu trayectoria en el colegio, ¿cómo empezó, cómo te fue en el colegio? A ver, en el colegio, eh, fui mejor alumna, eh, estaba siempre, no, no, entre las primeras, no, no, no la mejor alumna de la primera, ¿no? Sino entre las, entre las tres primeras, digamos, ¿no? Eh, pero siempre salía abanderada, como se dice, ¿no?, este, en los, en los desfiles cívicos. Y también me tachaban de la mala, digamos, ¿no? Porque también he sido presidenta de curso, tesorera también en otros niveles de curso Y siempre me tachaban de la mala porque era como que pasaba algo, mis compañeros hacían algo, ¿no? Porque eran fichas Y yo siempre salía y le contaba al director, digamos, ¿no? Entonces, mis ex compañeros, este, hasta ahora, digamos, ¿no? Me recuerdan de que, pucha, la mala del curso En ese aspecto, en ese aspecto te comento que, que nunca hacía mis tareas, pero no fui, como se dice, mala en ese aspecto de mezquinar mi No fui egoísta, esa es la palabra. Siempre que yo podía, pues se las prestaba, digamos, ¿no? Buena compañera Sí, en ese aspecto, sí, sí. No se tienen por qué quejar Coméntanos, ¿cómo fue tu vida dentro de la iglesia? Te comento que, bueno, hasta lo que ahora recuerdo, digamos, ¿no? Tenía 14 años cuando en este entonces estaba el hermano Ramiro No sé si te recordás de él. Él me invitó a ser parte del Ministerio de Música de la iglesia Siento que por él fue que surgí, se puede decir, en la música, en la iglesia, digamos, ¿no? Porque él me animó Él me dio esos ánimos y decirme, este, animate a entrar a la iglesia ¿En ese momento no sabías que he cantado o ya habías practicado ya? No, ya sabía porque he estado... Esa es otra historia que quizás más adelante la vamos a tocar Que yo empecé en la Casa de la Cultura cuando estaba al mando la profesora Baby Gutiérrez Entonces, pero el hermano Ramiro ya sabía que yo cantaba, digamos, ¿no? Y él me hacía cantar canciones ahí entre los dos solos, ¿no? Y él me escuchaba Entonces, cantábamos música de la iglesia, él tocando su guitarra y yo cantando, digamos, ¿no? Y hasta que ya por fin, un domingo, por la mañana, en la misa de las 9 y 30, que es para los niños, me hizo cantar Y yo con todos los nervios... Todavía era una niña, entonces, cantaste para los niños Sí, 14 años, o sea, empezando, digamos, ¿no? Y para mí, este... Por eso digo, ¿no? Que para mí él fue como que el que me hizo surgir, digamos, ¿no? En ese aspecto Y luego ya empecé a entrar a la confirmación A dar mi confirmación, digamos, ¿no? Y luego ya me quedé, digamos, ¿no? En la iglesia a ser animadora No estuve por mucho tiempo siendo animadora de la confirmación Pero sí estuve de animadora en la catequesis de niños Porque ahí me di cuenta que creo que mejor me llevaba con los niños Que con los niños, que con la gente joven, digamos, ¿no? Porque siempre hay un choque de carácter, digamos, ¿no? Me ven joven, casi a la misma tanda de ellos Entonces, sentí que más me llevaba mejor con los niños, digamos Bueno, te abrió la puerta para poder estudiar la carrera que estás estudiando ahora, supongo A eso quería llegar Más que todo, ahí me di cuenta que me gustaba enseñar Me gustaba compartir las experiencias con los niños Porque no solamente uno le enseña a ellos Sino que también los niños nos enseñan a nosotros también, digamos, ¿no? Uno sale aprendiendo Entonces, eso fue, ahí ya yo, digamos, ¿no? Como ya yo estaba, como ya encaminando, digamos, ¿no? Para salir a la promo y todo eso Entonces, ya yo pensé y dije Pucha, ¿qué quiero estudiar, digamos, no? ¿Qué me gusta? ¿Con qué me siento bien, digamos, no? Este, entonces fue ahí donde ya decidí estudiar ciencias de la educación Con especialidad en psicopedagogía, ¿no? Que la psicopedagogía se trabaja netamente con niños ¿Y de ahí cuál fue el descubrimiento para ascender un poquito más Y trabajar con los jóvenes ahora? Estuve un tiempo en la confirmación Luego, como mi mamá siempre ha estado muchos años en la catequesis También de animadora Ella me mandaba de reemplazante Cuando ella quizás en algún momento no podía asistir por enfermedad O alguna otra razón Ella me mandaba de reemplazante Entonces, yo ahí fue como que descubrí, digamos, ¿no? Pero ese fue el motivo también por el cual ya yo Ya te lo digo así No volví a ser animadora de la confirmación No me recuerdo si fui un año o solo dos años animadora de la confirmación Pero después de lo que pasó Fue como que ya no volví, digamos, ¿no? Pero hace un año atrás Volví a la catequesis otra vez Es como te digo Muchas veces pasan cosas que nos hacen alejarnos, digamos, ¿no? Pero pienso yo que... ¿Cosas personales o cosas que surgieron dentro de la catequesis o dentro de los animadores? No, cosas personales No, no, no cosas... No problemas que pasan en la iglesia, digamos, ¿no? Son cosas personales que quizás... Yo dejé... También me alejé un poco por lo que... Hubo un tiempo en la universidad que estuve muy ajetreada Hasta tenía clases los sábados Entonces me sentía un poco ahí apretada, digamos, ¿no? Entonces fue eso que me hizo como que alejarme un poco de la iglesia Pero eso sí, no me alejé tanto del Ministerio de Música, digamos, ¿no? Sí seguía asistiendo los domingos a cantar en cualquier horario de la misa que hay, digamos, ¿no? Bien, entonces tuviste esa experiencia dentro de la catequesis familiar y la catequesis de confirmación, ¿no? Sí Comentando cómo te fue la experiencia participar con el Ministerio de Música con Papi Chico La verdad es que muy... Ahorita no me recuerdo muy bien para decirte exactamente cómo empecé con él Pero sí, el hermano Ramiro se tuvo que ir Lo destinaron a otro lugar Así que Papi Chico me escuchó también cantar Y fue ahí donde ya yo empecé, digamos, ¿no? En ese entonces también ya se fue incorporando Toyita, Victoria, que es su nombre Y así fue donde ya comenzamos, digamos, ¿no? Hemos vivido varias anécdotas, aventuras, ¿no? Experiencias con Papi Chico Ir al campo, ¿no? A veces nos llamaban para ir a animar las misas, ¿no? Que se hacen en las comunidades Eso es bonito porque jamás en mi vida yo había tenido ese tipo de experiencia Ir a conocer pueblitos, digamos, ¿no? Muy hermoso conocer a la gente que te recibe, ¿no? Con los brazos abiertos Entonces, eso a mí me llena, digamos, ¿no? Ahora, con la experiencia que tienes ¿En qué andas ahora participando? Ahora, actualmente, con mis 24 años de edad, con el Ministerio de Música ¿Solo con el Ministerio de Música? Sí Ya Te preguntaba, digamos, porque muchas veces, o quizás meses o atrás Te he visto, digamos, saliendo a las comunidades de misiones Por eso te he preguntado si estás en un grupo o solamente vas por misiones Ah, por ejemplo, ahora actualmente con la iglesia estuve incorporándome en el grupo de Caritas Parroquiales Sí El grupo de Caritas Parroquiales es un grupo que el objetivo es ayudar a las personas de escasos recursos En el cual mi mamá y mi papá, ellos están integrados en el grupo, digamos, ¿no? De Caritas, el cual ellos me invitaron, digamos, ¿no? Me invitaron para integrarme también y ayudar en lo que se pueda, digamos, ¿no? En mis ratos, en mis tiempos libres Entonces, actualmente doy el servicio, ¿no? Al grupo de Caritas en mis tiempos libres Y también estoy con el Ministerio de Música también Dando mi tiempo, ¿no? Ahí en el Ministerio de Música el rato que yo puedo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos o cuáles son los problemas, mejor dicho, o los obstáculos, mejor dicho Que has tenido durante esta carrera? Los obstáculos durante mi carrera, a ver Pienso yo que a veces los compañeros, pues, no nos ayudan, digamos Muchas veces he tenido varios problemas en que por incumplimiento de algunos compañeros No se puede terminar algún trabajo o se tarda más Entonces, a veces no hay compañerismo, digamos, ¿no? Porque cada uno ve por su lado Claro Entonces, o no le importa, digamos, ¿no? Ah, no me importa si este se frega, digamos, ¿no? Entonces, por una parte eso En el momento de trabajar en grupo, digamos, ¿no? Y también te cuento el cada día trajinar a Montero Eso es un sacrificio, bueno, yo lo veo un sacrificio grande para todos los estudiantes El trajinar, más bien yo trajino a Montero, digamos, ¿no? Otros les toca trajinar a Santa Cruz, ¿no? Sí Cada día, ¿no? Pero eso es parte del proceso Sí Es parte del proceso para que luego vos te veas realizado, digamos, ¿no? Sí, uno de los obstáculos son los bloqueos, ¿no? Sí, los bloqueos también Me recuerdo el año pasado estaba trabajando en Montero y trajinaba todos los días Y tocaba, creo que una vez al mes tocaba un bloqueo Sí, me ha tocado, me ha tocado también caminar Imagínate que te toque de noche A menos para, como para la mujer es un problema que le toque de noche Sí, es un problema grande, este... Me ha tocado en la noche también Y claro, obviamente mis padres preocupados, digamos, ¿no? Pero ese es uno de los grandes obstáculos también Sí El trajinar, ¿no? Y tener ese tipo de obstáculos de bloqueos y demás Me interesa un poquito, Montero Te invito a disfrutar de un refresquito de la olla típica Muchas gracias Ya le estaba echando el ojo ahí Para que saborees y, como dice, mojese Un poquito la boca Mientras tanto, nosotros vamos a agradecer a la olla típica Por mandarnos los refrescos de Moco Chinchi Ya saben, ustedes pueden pasar por la esquina de la plaza En tal restaurante, la olla típica Pueden degustar de refrescos de Moco Chinchi Empanadas, horneados y cafecito ahí en la olla típica En la esquina de la plaza, ya saben Muy rico, por cierto, el refresco Diabético es el segundo Pero me estabas comentando ¿Cómo surgió a que te guste a ti la música? Y descubrí que, para ser cantante, ¿no? ¿Cómo fue tu descubrimiento? Mira, yo me recuerdo que a partir de cuarto de primaria De cuarto a sexto de primaria Fui estudiante de la profesora Baby Gutiérrez Por ella fue de que yo incursioné en la música Porque en ese tiempo Ella era la presidenta de la Casa de la Cultura La encargada Y ella dijo que a todos sus estudiantes Tenían que aprender a hacer algo, digamos Entonces... Descubrir un talento Descubrir un talento Y ahí fue donde yo empecé con nueve años de edad Con nueve años de edad Me acuerdo muy bien Primero era un profesor No me recuerdo bien No me recuerdo bien el nombre de mi primer profesor Del coro Del coro de Portachuelo Pero era un varón Luego ya entró la profesora Carolina Carolina López Carolina Zavala López Ella fue mi segunda profesora Y ella se quedó hasta vernos crecer un poquito más Yo, mira, entré desde los nueve años de edad Hasta los trece años Me quedé en la Casa de la Cultura ¿Hay participados en coro o con algún instrumento? Te cuento que descubrí el talento de cantar Y también el talento de tocar la flauta La flauta La flauta dulce, ¿no? No, la flauta traversa Ahora ya también toco la flauta dulce Pero en ese entonces aprendí a tocar un instrumento Que era la flauta Bien Entonces ahí fue tu nacimiento Tu descubrimiento de vocalista Y que te gustó la música, ¿no? Sí Ahora, ¿actualmente estás participando en un grupo musical? Actualmente sí Estoy participando en el grupo Soy vocalista del grupo Bolitos Van De aquí de Portachuelo Ya tenemos dos años de trayectoria con el grupo Somos nuevecitos ¿Cómo te va ahí el grupo Bolitos Van? Actualmente sí me va bien Yo lo considero a mi grupo como mi segunda familia Porque Por el mismo hecho de que mi jefe El propietario del grupo También nos trata como una familia Como a sus hijos, digamos Tenemos confraternización entre todos Nos juntamos, digamos, ¿no? Como también tenemos nuestros ensayos Tenemos nuestras reuniones también Para ver Qué es lo que nos falta Porque no todo es perfecto, digamos No es todo color de rosa como se dice, digamos Claro que Yo digo que los veo como una familia Como mi segunda familia Pero También han surgido discusiones, peleas Que eso También es parte del proceso, ¿no? Para ver en qué estoy fallando, digamos, ¿no? Como integrante del grupo ¿Cómo nació el grupo Bolitos Van? Y para que te descubran como vocalista ¿Cómo pasó eso? Mira que hasta ahora lo que ellos me comentan Porque yo no surgí con ellos, digamos Yo, o sea, no nació conmigo Yo entré cuando el grupo estaba cumpliendo cuatro meses Si no me equivoco De que habían empezado Y solo empezaron con tres personas Empezaron con el teclado Un vocalista Y un timbalero Entonces Eran tres Y el nombre Dice que fue un día Que estaban ahí sentados Haciendo su bolo, digamos, ¿no? Y creo que Eso fue el motivo, digamos, ¿no? La pregunta es ¿Hacemos un bolito mientras cantamos? ¿Supongo? Supongo No sé No sé muy bien Pero El nombre surgió de ahí, digamos, ¿no? Bolitos Van Y luego ya yo Ellos habían ya cumplido cuatro meses Y luego ya yo me integré Y te comento que cómo ellos Me hiciste también la pregunta De cómo ellos me descubrieron, digamos, ¿no? Fue una tarde de un cumpleaños de mi tío Acá en Portachuelo Y fue la amplificación de mi jefe, digamos, ¿no? Del propietario del grupo Solo era amplificación Y luego ya les tocó desarmar, digamos, ¿no? Ya se había acabado la hora de la música Y él fue a recoger sus equipos Y estaba su DJ Con amplificación Entonces le dijimos Un ratito más Vamos a karaokear Estaba mi papá también Que mi papá canta, digamos, ¿no? Y mi tío le dijo Unos 20 minutos más Ellos van a cantar ¿Les gusta cantar? Bueno Primero cantó mi papá Y luego ya me tocó cantar a mí, ¿no? Y el dueño de la amplificación Mi jefe estaba ahí, digamos, ¿no? Y él ahí fue donde ya me escuchó Y luego ya después Canté unas tres canciones Y luego ya después de que canté Se me acercó Me habló del proyecto Que estaban ellos Que, bueno, que habían empezado, ¿no? El proyecto del grupo Que era nuevo Y me dice Quisiera que usted vaya a ensayar Con los chicos Entonces Le di mi número Él me pidió mi número Y así empezó todo Ya luego Una tarde me llamó Me dijo Mire, los chicos están aquí Quieren escucharla cantar Quieren ensayar con usted Entonces Así fue Coméntanos ¿Qué estilo de música Te gusta tocar en el grupo? Te cuento que me gusta más La música romántica Soy Comúnmente, digamos Este A mí En lo común me gusta La música romántica Balada Guau Este La verdad es que Hablar del Buricamba Para mí Ese ha sido Un gran evento ¿No? Un evento grande Para mí Creo Que es la primera vez Que estoy En un evento así De esa magnitud Digamos, ¿no? Que todo el pueblo De Portachuelos Nos vea Digamos Nos conozca Porque quizás Escuchan Bolitos van Pero No saben La gente No sabe Quiénes son No saben Que somos Un grupo de acá Digamos De Portachuelos Entonces En el Buricamba Pucha Este Fue Fue bonito Porque Sentí el apoyo De la gente El apoyo De las personas Que Que también Este Nos siguen En las redes sociales Fue Fue muy hermoso Y la verdad Es que salió 100 puntos También Porque Todos Los 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 colegas Lo dieron todo También Lo de Los de los Diferentes grupos Que hay acá En Portachuelos También lo dieron todo En la orquesta La mezcla También Que también Participé ahí Cantando unas Unas cuantas canciones Entonces Este Fue un éxito Si yo Yo te escuché Si si Estaba de De vestido azul Y no Y no Nunca No le digo Si de vestido Me Trate 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 De irme Este Un poco Pues presentable Digamos Claro De gala Estabas Claro Este Combinando con mi grupo También Que estaban Con su Laser Azul Digamos Entonces Yo no podía Quedar atrás Tampoco Digamos Y Estar un poco Presentable Digamos En tu carrera Musical ¿Has tenido Algún evento Importante Que te haya Impactado Como Vocalista Hubo un evento Que fuimos Fuimos invitados A Acá Por Bulobulo Ya El trópico Si Ajá Allá fuimos Te digo Que fue similar Al evento Que hubo En el Buricamba Con luces Lep Esa fue La primera vez Que como grupo Fue impactante Porque nosotros Jamás habíamos estado En un escenario Así tan grande Digamos ¿No? Montaron un escenario Con Luces Lep Con Con todos los equipos Digamos ¿No? Que Eso lo hace ver Grande Digamos ¿No? Y fue Por allá Por Bulobulo Luego ya La segunda presentación Fue En el Buricamba Que hubo Recientemente En Portachuelo ¿Te gustaría Regalarnos una canción? ¿Puedes cantarnos De lo algo que te guste Que te salga mejor? Puede ser una cumbia De Selena De Selena Yo sé que tienes Pero Ay Como me duele Bien, bravo ¿Has escuchado esa voz? Creo que la voz de María José Es más dulce, ¿no? Una voz dulce Sí, eso dice Una voz tierna Una voz dulce Vamos a agradecer A Agua La Bélgica Ya tomaron esta agua Tenemos la presentación De botellas Embotelladas Y también tenemos En bidón Agua La Bélgica Pueden comunicarse Para su pedido Al número 766-09-033 Te la recomiendo Disfruta Primera vez que tomo ¿Cuáles son los sueños De María José? Mi sueño Terminar mi carrera Como profesional Terminar Y ejercer mi carrera Porque por eso Es que estoy estudiando Digamos, ¿no? Quiero ejercerla Mi carrera Mi sueño Quizás en un futuro No quiero planear nada Pero Este Sirve de mucho soñar Digamos, ¿no? Sí, siempre pasamos Pero quisiera tener Mi centro psicoeducativo Ya sea acá en Portachuelo Como No sé en dónde voy Voy a estar de aquí A unos 10 años Digamos, ¿no? O 5 años No sé si voy a seguir Viviendo acá o dónde Pero Quisiera Forjar, digamos, ¿no? En ese ámbito Surgir en mi carrera En lo que estoy estudiando ¿Cómo anda María José En el amor? María José En el amor Mira cómo le vi Yo lo voy a responder Me oye María José Está totalmente enamorada Actualmente Tengo Mi novio Mi cortejo Estoy ya Un año En relación Con él Sí, mira, bueno Rápido, ¿no? Hace mucho Le he conocido ¿Cómo se llama? Rodrigo Y lo más Lo más Curioso Es que apellida Lo mismo que yo Cuellar Pero no somos parientes Si logran tener familia Los hijos van a ser Cuellar, Cuellar Cuellar, Cuellar Pero no Ya averiguamos Por todos los lados Digamos Nada de parentesco Así que no No creo Pero sí Actualmente Estoy tranquila Una relación sana Sí he pasado Por anteriores relaciones Y no me ha ido muy bien Pero Ahora estoy viviendo Mi presente Y feliz Tranquila Me apoya Gracias a Dios Encontrar una persona Que sí Me apoya Digamos, ¿no? En lo que es En el ámbito de la música En el ámbito de mi carrera También Agradecida Y siempre le digo Digamos, ¿no? Con él Qué bueno Ahí la tenemos A María José Enamorada Ya saben Chicos Si tienen admiradores Por ahí Estamos fallados María José En tus tiempos libres Fuera de la Vida universitaria Carrera musical ¿A qué te dedicas? Te comento Que en mis tiempos libres Cuando no tengo clase Cuando no tengo trabajo Creo que me dedico A mi familia A estar con mis padres Ahí Confraternizar También descansar Digamos, ¿no? Dormir Me encanta dormir Me encanta dormir Y también Dedicarme ahí A mi casa Digamos, ¿no? Ayudar En lo que se pueda Porque Siempre es bueno, ¿no? Ayudar en la casa Hacer los oficios Agradezco Por compartir Tu Quinta historia De vida personal Y profesional Quiero terminar Con esta pregunta ¿Qué te parece Para ti O qué punto de vista Tiene De la sociedad Actualmente? Actualmente Lo que veo En la sociedad Es Muchas familias Disfuncionales ¿A qué me voy Con esto? Pucha, ahí Los que sufren Son los hijos Los niños ¿Por qué se ve Tanto Tanto Decaimiento Se puede decir En bajas notas En los colegios? Quizás es por el mismo Hecho De que hay problemas En casa Hay problemas En casa Y A veces Uno como papá No se pone A pensar en eso Si me separo De mi pareja ¿Qué va a pasar? O sea Uno no se pone En el lugar De los hijos Si le va a afectar O no Digamos ¿No? Entonces Pienso yo Que desde ahí Parte Digamos ¿No? Actualmente Se casan Y de aquí A un año Se divorcian No hay una estabilidad No hay una estabilidad Emocional En lo que es La familia Digamos ¿No? Y por eso Uno mismo Se pregunta O el papá O la mamá Se pregunta ¿Y por qué Mi hijo O mis hijos Están con bajo rendimiento? Pero no No se dan cuenta Que el trabajo No es solo Del profesor Sino también De los padres Desde la familia Porque si yo le doy Apoyo a mis hijos Pues mi hijo Va a ser un buen Alumno Digamos ¿No? Mira Gracias a Dios Y que yo Hablo de esto Digamos ¿No? En mi casa Puedo decir Que mi familia Es estable Y que A eso me voy De que Pucha He sido una buena estudiante Digamos ¿No? Por el apoyo De mis padres El apoyo de mi mamá Digamos ¿No? Pero ahora en la sociedad ¿Con chicotas o chicotas? Con En su debido tiempo Pero mi mamá Nunca me tenía que estar diciendo Andá a hacer tu tarea Andá a hacer tu tarea Yo solita Digamos ¿No? Pero ahora como Como veo en la sociedad Hay muchas familias Difuncionales Y que creo que Pucha Uno primero Tiene que Mirar mucho ¿No? Conocer a la persona Para dar el siguiente paso Que es el casarse Digamos ¿No? Porque para que no se cometan Este tipo de De errores O problemas Digamos ¿No? Porque de ahí Los que se llevan La peor parte Son los Son los Niños Y es ahí Donde ya Los niños Ya van creciendo Se meten en vicio Hacen mal uso De la tecnología También Entonces son Son muchas cositas Que se van viendo En los hijos Digamos ¿No? Me hablas sobre Esa parte De la pareja Comúnmente nosotros Miramos a nuestros abuelos Quizás personas mayores También a nuestros padres No sé Cómo ellos Han superado La vida de pareja Porque date cuenta Preguntamos A muchas personas Ellas mayores Llevan 30 50 años Casados Y Te das cuenta Que lucha han tenido Ellos ¿No? Sí Y nos encontramos Un matrimonio joven Quizás Un año Dos años Se separan A un año Ya no están juntos Y Me doy cuenta Que Que esas parejas No luchan por Por su pareja No luchan por el amor Que alguna vez Se prometieron Dentro de la iglesia ¿No? Te cuesta Cuesta Y la verdad Es que Actualmente Nadie lucha Por su pareja O por el amor Que se prometieron ¿No? Así es 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 muy lamentable ¿No? Porque Por ejemplo Antes Lo que mis padres Mis padres me cuentan Digamos Antes era como que Ya ella era su corteja Y se tenía que quedar Con ella Digamos ¿No? Claro Entonces Pucha Ahí la tenía grave En cambio Ahora Pienso que no No te pones En el zapato De la otra persona Digamos ¿No? Bien María José Con esto acabamos Y Siempre me gusta Jugar Con mis invitados Un jueguito Ya ¿De qué trata? Y una respuesta De tu preferencia Me responde Ya Yo te pregunto Y tú me respondes Cualquier cosa De tu preferencia Género Romántica ¿Te gustan altos Bajos? Bajos Bajos ¿Tu dibujo animado Preferido? Barbie ¿Cantante preferido? Ricardo Arjona ¿Tu fan En las redes sociales? ¿Algún influencer O esas cosas? Claro Un fan Que tengas En las redes sociales Bueno Actualmente La ando mirando Mucho Anabel Angus ¿Tu fe? Soy católica ¿Deporte? No tengo Ningún deporte Preferido Pero En el colegio Jugaba mucho Fuxal ¿Comida? Me gusta La lasaña de pollo ¿Cerveza o trago? Cerveza ¿Abrazo o beso? Las dos cosas ¿Amor de tu vida? El amor de mi vida Es mi familia Mi familia ¿Alguna vez Estás emborrachada? ¿Varias veces? No No varias veces Así Emborracharme Emborracharme Ha sido Unas dos veces Pero siempre me ha tocado Con mi familia Esas dos veces En familia ¿Qué tal tu experiencia En una borrachera? La primera vez Fue con Puro vino Puro vino Que hasta el momento No lo quiero ver El vino en mi vida Y la segunda borrachera Fue en casa De mi hermana Así Pero Pucha Súper mal Con trago Por eso Por eso prefiero Muchas veces La cerveza Que el trago Porque el trago A mí A mí me llega Rápido Digamos Este Pero ha sido Una experiencia Pucha De sufrimiento Como decimos Siempre Beber en el sexo Siempre hace daño Así es Siempre hace daño Así que No se los recomiendo Bien María José Te agradezco Por compartir este momento ¿Cómo te has sentido? Chévere 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 Bien Tranquila aquí Muchas gracias Nuevamente Por la invitación Como Bien lo dije Antes Nunca Y te lo estaba comentando No había Hecho esto Digamos ¿No? Participar en una entrevista Que me pregunten Sobre mi vida personal Sobre mi carrera Musical Y también Mi carrera universitaria Entonces Para mí Esto es algo nuevo Te decía No me gusta Casi las redes Digamos ¿No? Siendo que Estoy en un grupo ¿No? Este Musical Entonces Pero Siempre Predispuesta A A También Mostrar el talento Digamos ¿No? Que Que tenemos Y agradecida También con todas las personas Que nos siguen En las redes sociales Muchas gracias Porque Creo que Sin ellos Sin Sin estas personas Que nos apoyan No seríamos nadie Digamos ¿No? Porque Uno se debe a su público Como Como bien se dice ¿No? Uno se debe a su público Y yo Agradecida Y Contenta Contenta De estar aquí ¿Tienes redes sociales? ¿Pueden compartirnos con ellas? Claro Este Está La página de Facebook De Bolitos Van ¿Y tuyo personal? Estoy con mi nombre María José Cuellar Cosío También Subo Algunos Estoy Estaba queriendo Queriendo Crearme una página Ya Para que sea netamente De De Del talento que yo tengo Que Subir ¿No? Cantando Este Pero está eso En proceso ¿Y en TikTok? ¿Cómo te encontramos? En TikTok Estoy con Majito Cuellar Pero te comento Que no he subido Hasta el momento Nada También porque Te gusta mirar Nomás Me gusta mirar Pero si tengo ya Ya por llegar A unos mil seguidores Sin subir Ni un video Ajá Pero estoy también Pensando en Aprender Porque no subo Porque no Me patea la tecnología En esa aplicación Así que Ya la próxima vez Podemos ver a María José Cantando ahí En Bolitos Van Pues no Claro No yo los invito A que sigan también La cuenta de Bolitos Van Actualmente solamente Tenemos La página de Facebook No tenemos en TikTok Ni en Instagram Solamente en Facebook Y que nos sigan Listo Muy bien Ya saben Sigan la página De María José Y Bolitos Van Bien entonces Con esto cerramos Agradecemos a María José Por estar presente aquí En Historia Con Jorgilio Te Cuenta Esperemos tenerte En otra oportunidad Y realmente La hemos disfrutado Tener a María José Aquí Una bella dama Con una voz dulce Gracias Bueno Con esto cerramos Y nos vemos En el próximo video En el próximo podcast Con Jorgilio Te Cuenta Chau chau